En choperas, en otoño, a principios de otoño es inconfundible y siempre aparece y siempre es preguntado por la gente si es comestible o no esta seta tan grande, fijaros, tan hermosa, que es el Lactarius controversus. Es una especie muy picante, no se debe comer, no es comestible y es inconfundible porque crece en chopos. Estos son la hoja de chopo, ahí tenemos los chopos, una bonita chopera, ese gran tamaño y por supuesto es un Lactarius, entonces si nosotros lo cortamos va a soltar látex, látex de color blanquecino. Además dentro de los Lactarius también es inconfundible porque pocos Lactarius tienen esta tonalidad rosada de las láminas. En chopera, Lactarius en esta época es casi inconfundible. Lactarius controversus, una seta muy bonita, la llaman a veces seta de raíz de chopo porque va como siguiendo la raíz de los chopos, a veces aparece y es una especie que no es comestible pese a que muchos quieran consumirla. Si quieres armas de setas, sigue mi canal.